Vamos a saludar a Tatito. Aplauso para Tatito, por favor. Aplauso, aplauso, aplauso fuerte. Tatito, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Manda saludos a los niños. Saludos a los niños. ¡Saludos niños! ¡Que ven el programa! Y les vas a dedicar una canción que se llama... ¿Cuál es? ¡El bosque! ¡De la China! Esta canción le mandamos un saludo a Ricardo González Cepillín. ¡Que el lunes cumpleaños! ¡Aplaudiendo a todos! En el bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita se perdió. Y yo que sí, y ya que no. Y yo que sí, y ya que no. Y al cabo fuimos, ya lo fuimos. Y al cabo fuimos de una piña. ¡A ti, Nico, mi Nico, Nico, mi Nico, no quería comer fluta, no quería comer velula. Yo solo quiero comer la luna. Yo solo quiero comer la luna. ¡El estatito! ¡Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, luna infortuna, luna infortuna, tenía solas, celeste, luna infortuna. Y yo que sí, y ya que no, ya lo fuimos, ya lo fuimos, ya lo fuimos, ya lo fuimos. ¡Aplausos para Tadito!